Llegó el mes de mayo, sin duda el mes más esperado para el cantón de corredores, pues este 17 será la inauguración del nuevo edificio municipal de corredores. Tenemos lo que es la inauguración del edificio, para nosotros como funcionarios municipales es un gran logro, encabezados por lo que es el alcalde municipal, don Carlos Viales. Queremos impactar este día, una actividad para que sea el agrado de toda la comunidad y vecinos de la comunidad, porque sabemos que es una actividad muy bonita, muy grande, hay que celebrarlo en grande porque es un logro muy importante para nosotros. Y pues el 17 de mayo tenemos lo que es la inauguración del edificio. Queremos que todos empiecen a llegar desde antes, ojalá para que agarren su espacio, puedan parquearse bien y tengan todo lo que sea al bien de todos los que vayan a llegar a esa actividad y puedan disfrutarlo. Todos los corredoreños estamos invitados a la fiesta que iniciará a las 4 de la tarde. Iniciamos a las 3 de la tarde con diversas actividades, con el ISE, de ahí viene a las 5 de la tarde bailes populares y una serie de más actividades. A las 6 de la tarde iniciamos con el acto protocolario hasta culminar con el concierto al aire libre, que serían los ajenos. Este concierto es totalmente abierto para todas las personas. Es correcto, es totalmente abierto y gratis para cualquier persona. Más o menos a qué horas ustedes estrenarían que está como finalizando la actividad. 10 de la noche con todo ya, 10 de la noche estaríamos finalizando. Tanto la administración como los funcionarios de la municipalidad agradecen a todos aquellos que de alguna u otra forma han sido parte de este gran logro. Primero que nada, agradecer, exceder un profundo agradecimiento al Banco Nacional por ser la entidad que desde un principio nos financió el proyecto que era llevar a cabo el edificio hasta culminar. Y por ser el único patrocinador oficial de la actividad de la inauguración de este 17 de mayo. También agradecer, realizar un profundo agradecimiento a lo que es la UNCA, UISIL, Cruz Roja, Policía de Tránsito, Fuerza Pública, Colosal y el ISE por darnos el apoyo. Gracias a la municipalidad para llevar a cabo esta actividad y que se pueda disfrutar y que pueda quedar en la memoria a todos los habitantes del cantón y todos los que vamos a participar. Para este día ustedes también hicieron una alianza con una línea de autobuses, ¿verdad? Sí, correcto. Así es. También agradecer a la empresa From Bus que amablemente nos brinda el transporte, ¿verdad? Ellos van a ampliar el horario hasta las 10 p.m., que es que se tiene previsto terminar la actividad. Entonces se va a contar con la ruta desde Paso Canoas hasta Laurel. Horario empleado por el mismo monto, por la misma tarifa. Entonces para los vecinos que viven en ciudades alejadas, en pueblos, ¿verdad? Pueden venir sin ningún problema, pueden regresar, no hay problema. El día de la inauguración se espera que muchas personas vengan, por lo que se están tomando todas las previsiones necesarias en materia de seguridad. Como se trata de un evento de alto calibre que va a llegar muchas personas, se van a hacer cierres de rutas y de calles del cantón para que las personas tengan previsto eso para el día 17. Esos cierres se van a hacer a partir de las 6 de la mañana. Eso debido para que las diferentes personas que fueron contratadas para la tarima y entre otras cosas, pudieran armar sin ningún problema en los lugares del evento. Ahí también, por una cuestión de seguridad, se trabajó con lo que es la Cruz Roja, bomberos, fuerza pública, policía de tránsito, para tener todos estos previstos que vamos a tener en el día del evento. En el croquis también se señalan los cierres que se van a tener, que son alrededores de la municipalidad. Cerca, cerca, cerca de mi corazón.